Por eso sí quisiera dedicar unas palabras junto al doctor Ritter y los panelistas que así lo deseen al evento de la semana. Doctor Ritter, nosotros llevamos diciendo bastante tiempo que había una negociación en la Asamblea con la mayoría legislativa y el Ejecutivo en plena campaña electoral que les estaba permitiendo a los diputados buscar su reelección con el dinero de las planillas a cambio de las ratificaciones que necesitaba el Ejecutivo. Saúl Méndez, su visión de lo ocurrido. Estamos viendo cómo es que se comporta la partidocracia y estamos viendo cómo está secuestrada la institucionalidad por bandas que yo he dicho son delincuenciales porque todo esto detrás de ello hay plata del Estado con las cuales se compran bates de 400 balboas, se negocia para tener para el clientelismo en estos momentos y esas bandas delincuenciales inquistadas en el poder ejecutivo, legislativo y judicial han construido en nuestra institucionalidad una mafiocracia. Eso hay que barrerlo a través de una constituyente originaria donde el dueño del poder, el pueblo panameño, representado en un mosaico de todos los sectores sociales del país, mujeres, juventud, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, amas de casa, es decir, profesionales, empresarios, honestos, puedan adecentar esto a través de una constituyente que asuma los tres poderes del Estado, barra la podredumbre y entonces llame a elegir nuevas autoridades para el poder ejecutivo, para el poder judicial y además para el poder legislativo. El poder judicial debe buscar otra forma de nombrar magistrados y jueces, igual pasa con quienes se nombran en junta directiva. Una de las grandes carencias que hay en la junta directiva del canal es que ahí no está representada toda la sociedad panameña, ahí ha estado representada prácticamente la élite y ese canal lo perdió el pueblo panameño. Debemos acabar con esta situación adecentando al país, reorientando nuestras políticas públicas que permita vida digna a nuestro pueblo que le es negada en estos momentos. Continuamos en radar analizando qué motiva el voto de los panameños y yo empiezo con Saúl Méndez. Yo elegí ese tema específicamente para usted porque considero que la propuesta del FAT es la más diferenciada ideológicamente, lo hemos dicho en esta mesa muchas veces, sin embargo, me va a decir que no cree en las encuestas, pero todas coinciden en que el FAT tiene pocas posibilidades electorales, al menos en la contienda para la presidencia. ¿Cómo ve usted esa motivación del voto? Bueno, en primero no solo soy yo el que no cree en las encuestas, creo que están bien cuestionadas, no solo por los números como varían dependiendo quién la contrata, sino que ha ocurrido en el pasado con las famosas encuestas alejadas de cómo la gente vota. Ahí hay sobrados ejemplos y por eso es que para analizar el presente y proyectar el futuro uno siempre apela a la historia. Entonces, por un lado, el tema electoral generalmente cuando usted habla con especialistas lo encasillan en función de tema emocional. El voto generalmente a la población se vende con un cliché publicitario, se vende con propagandas, pero no se vende con conceptos, con ideas y con debates de las ideas. Ese es un gran problema que tenemos nosotros en Panamá, que el debate de las ideas no se privilegia. Cuando hay que debatir temas como el que acabamos de pasar, por ejemplo, en términos generales, muy pocos espacios hay para debatir esta situación. Y esto es lo que motiva en medio de una campaña como la que estamos llevando, la posibilidad real de que desde los sectores populares, representantes de él, puedan presentarse con ideas, con planteamientos, con conceptos, puedan presentar propuestas frente a una realidad diagnosticada, analizada y estudiada, y puedan, podamos presentar las ideas distintas que usted indica. Pero el análisis que hacemos, lo hacemos fundamentalmente en cómo estamos viviendo, cuál es nuestra realidad, cómo los partidos políticos combinados con el poder económico se han convertido en maquinarias que privilegian la corrupción, el negociado, el interés de unos cuantos por encima de la mayoría. Pero cuando hablamos con nuestro pueblo de esto, y por lo menos logramos explicar que en los últimos 30 años, después de la invasión que cumplimos este año 30, hemos electo, el pueblo ha electo 6 presidentes, 5 hombres, 1 mujer, 3 arnulfistas, 2 PRD, un cambio democrático, pero todos ellos hacen esto que acabamos de analizar hace poco. Hacen negocios, transan, llegan a acuerdos, tienen forma de cómo desviar los recursos, y la vida material de nuestro pueblo, en materia de educación, salud, vivienda, agua potable, recreación, trabajo, salario, todos esos derechos van retrocediendo. Por eso es que cuando estamos presentando propuestas en esta naturaleza, nosotros las definimos en el marco del humanismo, es decir, cómo recobramos la posibilidad real de que los seres humanos podamos desarrollarnos de forma tal, que podamos entender que tenemos que vivir acorde con el ambiente, sin tener que destruirlo, cómo podemos extraer de la naturaleza lo necesario para la reproducción de la vida humana dignamente, y no la devastación desacelerada que hay en estos momentos de lo nuestro. Entonces, estas ideas, cuando se presentan y se analizan, entonces el pueblo empieza a reaccionar, y a eso estamos nosotros, sin duda, llevando nuestra posición de que el pueblo entienda claramente que hay una práctica de 30 años que no responde al interés nacional ni al interés social de la población, y por ello es hora que el pueblo tome acción en función de transformar su realidad. Una pregunta corta, Saúl. ¿Esas ideas que los diferencian a ustedes de las demás propuestas políticas están en un plan de gobierno? Por supuesto. Ya nosotros hemos anunciado que estas se van a colgar el día domingo y el día lunes se van a presentar al resto de la sociedad a efecto de que pueda ser analizada, debatida, discutida. Yo estuve en un programa en que un joven decía, bueno, es que tu propuesta en educación es un copy page de la anterior, y digo, por eso es que tenemos que ver, analizar el presente, viendo el pasado. La realidad de la educación es peor. Y las propuestas que estamos haciendo son casualmente resolver lo que hasta ahora no está resuelto. Hoy domingo se publica ese plan de gobierno. Saúl Méndez, para cerrar este bloque, ¿qué pesa mal, la trayectoria o la mística? Y si un buen candidato es necesariamente un buen presidente. Bueno, permítame decir lo siguiente. Hablamos mucho de debate, pero en realidad los formatos que se han presentado hasta ahora, ninguno es de debate. Generalmente han sido foros o paneles, como estamos aquí. Y aquí podemos contrastar más las ideas que el formato en el que los candidatos vamos. Y además de ello, el tiempo, ¿no? Tú vas a hablar de educación y tú tienes que tener una visión en un minuto y medio. Cuando tú estás analizando un problema tan profundo que tienes distintas aristas. Yo creo que eso es importante decírselo al país, porque una de las quejas que yo he percibido de la gente es que no hay debates. Y por ejemplo, cuando fui al de turismo, una de las preguntas era qué se iba a hacer con el campo de golf. Y después cuando yo fui a la calle, la gente preguntaba, bueno, ¿y qué nos interesa el campo de golf? ¿Acaso los panameños jugamos golf? Habrá una parte que juega golf. Entonces, otra cosa que yo he notado es que a cada lugar que uno llega, por un grupo organizado, le interesa ver cómo se resuelve su problema concreto. Y allí es donde yo pienso que perdemos la perspectiva. La vida no va por pedazos, la vida es de forma integral. Si nosotros queremos hablar del agro, si queremos hablar del desarrollo nacional, si queremos hablar de la economía, si queremos hablar de la educación, de la salud, del trabajo, todo eso tenemos que verlo de forma integral. Porque al final, todas estas políticas públicas integran la vida social de las personas. Para mal, como está ocurriendo en Panamá, o para bien, si se desarrollan de forma correcta. Entonces, por eso nosotros insistimos que nuestra propuesta es de carácter integral. Y por eso nos esforzamos en explicar, concatenar, cada una de las ideas que van en una dirección determinada. Después de allí, podemos analizar si el voto es informado o no es informado, porque de todo esto hay. Todos nosotros aquí sentados sabemos que gran parte de la propaganda electoral es cliché publicitario. Vienen los especialistas, párate así, ríe así, viste así. Usted lo decía hace un rato, es como autoengañarnos. Porque después detrás del candidato no estamos viendo a la persona natural, estamos viendo los esquemas que alguien dirige, porque de esta forma debes dirigirte a medio, de esta forma debes manejar el Twitter, de esta forma debes manejar el Instagram, porque así llegas a determinada cantidad de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se pierde mucho tiempo en lo superfluo. Y eso es lo que no permite entrar a la raíz de los problemas, al análisis científico de los problemas, al debate de las ideas, y ese es parte de un drama que nosotros poco a poco debemos ir superando. Ahora bien, yo estoy caminando, y termino todos los días con un mitin. Pero cuando vamos a hablar con la población, por ejemplo, la gente dice, estamos cansados de esto. Nosotros sabemos que esos partidos son iguales. Es la misma gente. De los siete candidatos, cuatro ya han sido diputados, dos ministros de Estado, uno nombrado en Washington, que dice que voté ya, pero él era abogado, y no es del servicio exterior, graduado. Entonces, es decir, la gente los tiene identificados. Ahora, ¿cómo la gente va a votar? Es parte, porque la gente dice, bueno, yo me encuentro con la situación de que la gente te dice, sin pedirle votos, vamos a votar por ti. Tú sí eres un legítimo candidato del pueblo. A ti te hemos visto pelea en la calle, junto al pueblo. Y no es un cliché lo que se preparó, sino hemos preparado ideas, hemos debatido con conceptos, hemos luchado junto al pueblo. Entonces el pueblo tiene una idea de con quién está, a quién se le presenta. Pero también el pueblo tiene la idea. Y si yo fui, como dice uno, él es independiente y fue cuatro veces diputado, veinte años significa eso, y ahora es que él se da cuenta que en la asamblea hay ratas, etcétera. O ahora, cuando son candidatos, se presentan a decir, vamos a resolver el problema de la educación, vamos a resolver el problema de la salud, vamos a eliminar las escuelas ranchos. Han pasado treinta años. No es tiempo suficiente para haber erradicado las escuelas ranchos, para haber mejorado la salud, la educación, el agua potable, la vida digna para nuestro pueblo. Entonces hay demagogia, hay mentiras, hay eso que usted dice, presentan un plan bonito, lo tiran a la basura, porque al final se hacen políticas públicas para enriquecerse unos cuantos y no se toma en cuenta la mayoría del pueblo. Por eso el pueblo tiene que reaccionar. no solo de tratar de informarse mejor, tiene que ver la práctica como criterio de la verdad. Cómo se han comportado quienes dicen, que ya han hecho gobierno además, que van a hacer las cosas, y cómo la han hecho. Y cómo poder proyectar entonces el presente y el futuro, de qué modelo de sociedad queremos, qué tipo de educación queremos, qué tipo de desarrollo económico, cómo vamos a vivir en equilibrio con el ambiente, cómo podemos resolver el problema de la pobreza que hay en este país, 400 mil hombres, mujeres y niños padecen de hambre aquí, mueren niños de hambre. Es decir, hacia allá tenemos que, porque precisamente lo que nos separó del reino animal es el raciocín, y las personas tienen que utilizarlo, no segmentadamente, sino ver la integralidad del problema para darle una salida al problema. Bueno, muchas gracias, se me ha acabado el tiempo de este bloque, nos vamos al último bloque, con las conclusiones de este debate, que ha sido muy rico, también tengo algunas respuestas en Twitter para leer, usted quédese aquí en radar. Seguimos en radar, ya en el último bloque, analizando qué motiva el voto de los panameños, hemos hablado sobre todo de planes de gobierno, también han sido mencionadas las encuestas, las emociones, la mística, la trayectoria, qué significa verdaderamente el voto informado en estos tiempos, vamos a ver algunas conclusiones de nuestros panelistas. Saúl Méndez. Gracias. Precisamente cuando hablamos de la realidad, la realidad los seres humanos la han interpretado, y deben apuntar a transformarla. Ninguna realidad, presente o pasada, incluso futura, queda para siempre. Todo cambia, el cambio es eterno, y por eso es que tenemos la capacidad de analizar, hacer lo que ocurre para poder transformarlo. Hoy, la llamada democracia en Panamá, en realidad, se enmarca en un formato de democracia representativa. Nosotros creemos que la democracia tiene que ser participativa. ¿Cómo el pueblo puede participar? ¿Cómo el pueblo puede participar? El pueblo puede participar, primero, porque está organizado, y gran parte del drama del pueblo panameño es que está desorganizado. Y por eso nosotros hablamos de construcción de poder popular. Porque cuando el pueblo está organizado, por ejemplo, cuando nuestros jóvenes estaban organizados en las asociaciones de estudiantes, podían elevar su voz, plantear sus criterios, sus conceptos, ver el país, y era la juventud estudiosa la que se hacía sentir. Eso no puede ser sustituido por laboratorios ciudadanos de cuatro o cinco. Es de masa. La sociedad, el hombre vive en ella, y vive él y la mujer, y el ambiente, íntegramente. Por eso es importante entender lo que está ocurriendo. Si nosotros queremos cambiar la realidad actual de cómo hacer política en Panamá, de transformar la condición material en que vive la mayoría del pueblo panameño, entonces tenemos que aportar al único actor que puede realmente salvar esta situación. No son los candidatos presidenciales. Son el pueblo organizado tomando rienda del problema. Por eso es que la constituyente es un elemento importante, en el que el político que promete y no cumple el pueblo puede, a través del mecanismo constitucional, revocarle el mandato. Si es corrupto, revocarle el mandato. Si es mentiroso, revocarle el mandato. Que venga otro. Es una nueva forma de democracia, en la que no hay un salvador. Hay un pueblo articulado en su institucionalidad, con sus dirigentes políticos, el presidente, los diputados, el alcalde, o el representante, pero ojo, ese individuo, hombre o mujer, tiene que responder a los intereses del pueblo mayoritariamente. En Panamá, las elecciones han servido para que el pueblo vote mayoritariamente y se atienda la política pública para saquear los recursos económicos y saquear los recursos naturales. Para enriquecer a unos cuantos y hacer sufrir a la mayoría de los panameños. Si nosotros queremos que eso cambie, el único actor fundamental es el pueblo. Por eso, obviamente, yo tengo que cerrar planteándole al pueblo que llegó la hora de transformar la realidad. Es decir, nosotros, el pueblo, puede transformarla. Por eso, hemos ofrecido nuestras manos limpias de corrupción, nuestros conceptos y nuestras ideas para, junto a nuestro pueblo, poder transformar la realidad que hoy nos agobian.